¿Por qué? Porque hay un tanto por ciento de baja del porcentaje total de los trabajadores de la empresa, entonces se despide. Menos más que ahora ha salido del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, donde a un trabajador de cita de baja no se puede despedir, si no se justifica porque se despidió. Ya no se puede decir, este señor no me es rentable, este señor no rinde, este señor no sé qué, este señor no sé cuánto. Y como no puedo demostrar que ese señor está haciendo eso, pues reconozco el despido y procedente, le pago los 45 días por año o 33 según el contrato que tenga y venga, ya corre. Una de las cosas que los trabajadores no han hecho es recoger esa carta donde dice que tú eres un gandul, que tú eres un sinvergüenza, que tú no has hecho nada, pero como la empresa no lo puede demostrar, ellos reconocen el despido y procedente, te pagan. Y la ofensa que usted me está haciendo en esa carta, ¿quién la paga? Lo que pasa es que los trabajadores no están entrando en el ARS porque los trabajadores lo que tendrían que hacer es con esa carta, a juzgado de guardia y presentar una querella por difamación. Busco los testigos como que yo, durante tantos años que iba trabajando en esta empresa, ni era un gandul, producía lo que tenía que producir, venía a mi hora y hacía lo que tenía que hacer. Simplemente usted me ha querido ya porque le ha dado la gana. Usted me paga ahora los 45 días por año y aparte ahora tiene usted una querella criminada contra usted por haber dicho que yo soy todo esto cuando no lo soy. Pero no hay trabajadores que se atrevan a hacerlo. Porque todavía los trabajadores son tan buenos que te dan una patada en el culo y te ponen en la calle y no protestan para seguir teniendo las puertas abiertas. Hay miedo todavía. Hay miedo hasta a los de los parados, con timado a los que están trabajando. Todos los trabajadores que están ahora, que tienen un puesto de trabajo, se sienten como si tuviera una pistola en la nuca. Y eso es terrorismo. A ver si el fiscal antiterrorista o la audiencia nacional hace algo, porque eso es terrorismo. Le vuelvo a preguntar lo mismo, ¿no es una postura radical lo que usted nos dice? No, no, no. Vuelvo a repetirte lo mismo en el momento. Exacto. Radical es lo que estamos hablando. Que los trabajadores estén tan presionados, como usted dice, tan agobiados. Sí, sí, sí. Trabajadores, incluso de mi entorno, trabajadores que están siendo agobiados para marcarles la vida. Trabajadores que están pendientes de a ver cómo voy mañana a trabajar. Me ha pasado. Hace unos años pasó, fue cuando empecé los primeros casos. Yo creo que usted, además, incluso también lo recuerda, porque a un programa donde usted trabajaba, en otra televisión, cuando todavía las televisiones decían las cosas que tienen que decir, que aquí hay una excepción a lo que está pasando hoy en día, con esta televisión que usted está representando. En el Big Flop, abajo en el campo internacional, en un complejo de búngalos, los trabajadores se fueron el día libre, porque todos se libraban el mismo día. Y el día siguiente, cuando venían a trabajar, se encontraron un segurito en la puerta, que si usted no trabaja, ¿a qué? ¿Por qué? Porque la empresa explotadora se ha marchado. No, pero esos apartamentos son de la comunidad. Y la comunidad era el 50% de la empresa que se había marchado. ¿Por qué no se cogió y se le embargó los bienes a esa gente? O lo que pasó en el Green Oasis. Eso tiene un valor. ¿Cómo es posible que a los trabajadores no se les haya pagado? Y que se vaya todo para los fogazes. Eso es radical. ¿Cómo es posible que un trabajador que no sabe si al día siguiente, cuando vas a ir a trabajar a tu empresa, te va a contar la puerta abierta o cerrada? Están pidiendo un esfuerzo a nosotros para que nos aprendemos el cinto, con la reforma, con los precios, con la baja de salario, etcétera, etcétera. Los trabajadores están bajándose el salario en algunas empresas. En las empresas de automoción, como la Volvaje, como la Renault, como ese tipo de empresas. Ya las compañías multinacionales esas están jugando con los trabajadores así. Vamos a ver, vamos a hacer este modelito. Si ustedes se bajan el salario un 15%, lo hacemos en esa fábrica. Y si no, pues lo llevamos para la conchichina. Y los trabajadores se bajan el 15% o el 10% para seguir conservando sus puestos de trabajo. ¿Y ellos van a seguir ganando lo mismo o más? Porque usted ha visto que los precios de los coches ya han bajado. No. La gasolina, ¿cómo es posible que el petróleo esté más bajo que lo que estaba al inicio de la escalada de subida de precios del petróleo hace unos años? Muchísimo más bajo. ¿Cómo es posible que ya la gasolina esté a la altura de lo que estaba cuando? Está incluso más alto que cuando estuvo la otra vez anterior. Cuando la escalada de precios. Y resulta que dice que es por los impuestos. Le quitamos los impuestos y la gasolina que tenemos en España es más cara que la gasolina que se paga en Europa. ¿Dónde está la competencia y la competitividad que supuestamente tenía que haber entre las petroleras? No la hay. Ellos están organizados céntimos arriba, céntimos abajo y ellos suben los precios a la paz. ¿Dónde está la comisión esa que supuestamente tenía que vigilar que eso no pasara? Recibiendo subvenciones de ella y rascándose. Eso es lo que están haciendo. Eso también es radical. ¿Cómo es posible que ahora los comercios tengan que ver su vida los precios de los productos que venda porque el llenar el depósito a un camionero le salga mejor 200 euros, 300 euros? Por lo que me comento, ustedes del sindicato llevan muchos casos de problemas de trabajadores. ¿Han aumentado mucho estos casos en estos dos años de crisis? Triplicado. Se han triplicado. ¿Y qué es lo que, en qué casos podría decirnos usted que han aumentado más? Gente que han llegado aquí. Lo que estaba comentando antes. Empresas que antes eran muy bollantes y de buenas primeras, un día desaparecen. Gente que tenía, empresas que tenían complejos grandes. Estamos hablando de la hostelería, que es lo más que se mueve por aquí. No siendo el bajón que pegó en la construcción. Gente que... Hay una empresa que tiene alquilado un gran complejo, un gran edificio. Ya, no quiere seguir alquilando porque ya no le es tan rentable. Se va y deja a todos los trabajadores en la calle. Y no lo reconoce la comunidad y no lo reconoce la empresa que se fue. O la empresa de Camilo Árvarez, que cogió en Las Palmas, el ayuntamiento de Las Palmas le quita la concesión administrativa a Camilo Árvarez. Camilo Árvarez le da de van a la seguridad social. Se lo da directamente a fomentos y contrato. Y fomentos y contrato, en vez de coger a sus trabajadores, para que haga el trabajo, coge trabajadores de una empresa de trabajo temporal. Y meses y meses y meses los trabajadores resignados, sin cobrar ni un solo duro. ¿Sabe por qué esto no ha explotado? Porque todavía los servicios sociales van tapando poco a poco la gana de comer. Pero cuando los servicios sociales no funcionan y la gana de comer se convierta en hambre, esto va a ser un problema serio. Esto va a ser un problema muy serio. ¿No es un mensaje también radical y casi de esclavitud que pinta usted ahora para los trabajadores? Es lo que hay. Simplemente los trabajadores. Cuando nosotros en el 2003, 2004, 2005, íbamos advirtiendo lo que iba a pasar, se lo tomaban a cachondeo. Nos decían que éramos unos radicales. ¿Sabe qué es lo más que me gusta de todo? Que hemos aceptado prácticamente en todo lo que decíamos. Me hubiera gustado equivocarme. Y si volvemos a tener la ocasión dentro de un par de años de volvernos a sentar, volveremos a analizar, volver a plantearme, si soy yo no soy radicaito, volveré a recordar. Para ir terminando ya, ¿qué mensaje le lanza a usted entonces a los trabajadores que estén viendo este programa, que tengan dudas o tengan preocupaciones que usted ha mostrado en el programa? Yo no le puedo dar ánimo, porque no soy el que tiene la varita para decir, esto se organiza así y así. Son ellos los que tienen que salir a la calle. Son ellos los que tienen que protestar. El problema es que se han acomodado. Vivieron en un momento de auge, vivieron en un momento donde había trabajado, tú te marchabas de un sitio y vienes a otro, ahora ya no lo hay. Y ahora el problema más grande que tiene ahora la clase trabajadora es que está esperando a ver si algo cambia, sin ellos moverse el moño. Pero llega el momento en que se van a tener que mover. Entonces yo lo único que les digo es que se unan, se organicen, porque si no se unen y no se organizan, los supuestos representantes, que supuestamente están organizados con los trabajadores de ellos, van a seguir vendiéndolos, van a seguir... Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? La gente lo que tiene que hacer es acercarse. No a los sindicatos amarillos estos que hay por ahí, a otros sindicatos. Reunirse en asociaciones de vecinos. Porque una asociación de vecinos, cuando se crearon, era la cosa más bonita que había. Hasta que se metieron los políticos para coger de esas asociaciones de vecinos una buena puñada de votos. Hay que reactivar las asociaciones de vecinos. ¿Por qué? Porque si todo vecino se organiza, un pueblo puede cambiar bastante. Se ayudan entre ellos. ¿Quién es fulanito? ¿Quién es menganito? Otra cosa que tienen que hacer los trabajadores. Una empresa no funciona. Únanse los trabajadores. Creen sociedades limitadas laborales donde los trabajadores son los empresarios. Preséntense. Cuando un ayuntamiento tiene un acuerdo para una recogida de basura, por ejemplo, o un servicio de abastecimiento de agua, que las empresas que están ahora llevando esto dicen, esto a mí no me da resultado. Los trabajadores lo que tienen que hacer es crear una sociedad limitada laboral y presentarse ellos a esas concesiones administrativas y quitar al intermediario que es el empresario que es el que se está llevando las perras fuera de aquí. ¿Qué pasa? Hay que organizar a esos trabajadores para que esos trabajadores se organicen. Se creen esas empresas, sociedades limitadas laborales donde cada trabajador es un socio de esa empresa y lo único que se va a garantizar es su salario, prestar esos servicios a los ayuntamientos, al gobierno de Canarias, al Cabildo y a todas las instituciones que hayan que presentar y quitar a los intermediarios que son los que se están llevando las perras, los FCC, la otra, la otra, la otra y la otra. Que seamos los trabajadores directamente quienes llevemos eso. Incluso, si se crea una empresa, una sociedad limitada laboral, tiene más beneficios, tiene más posibilidades de coger concesiones administrativas porque tiene más puntos por hacerlo. Simplemente hace falta que se organice y no es tan difícil organizarse y no es tan difícil crear una empresa, una sociedad limitada laboral. Que se olviden de que si tienen que pagar. No, 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 no. Se contrata a una asesoría, que ellos lo llevan todo. Tienen que decir, bueno, quiero trabajar yo con mi cuenta, me voy a reunir con mis compañeros de esta empresa que nadie nos quiere, vamos a hacer una empresa en la sociedad limitada laboral y nos vamos a presentar a la condición administrativa que esa gente no quiere o que esa gente está malversando y denunciar ese tipo de cosas y presentar ya todas las concesiones administrativas. Eso es una organización que tienen que hacer los trabajadores. Y este sindicato está intentando crear una empresa, una sociedad limitada laboral, para cuando hay concesiones administrativas en ayuntamientos, que ahora no tienen poder adquisitivo para mantener lo que le tiene que llevar, lo que una empresa le tiene que llevar y pagar los salarios de los trabajadores, los trabajadores saben que lo que van a trabajar lo van a cobrar y no se lo va a llevar el listillo de todo. Y eso es el mensaje creado, que se una, que cree en ese tipo de... Que no esté pensando en pagar la hipoteca, porque el esfuerzo que un trabajador cuando lo pone en el paro hace para pagar la hipoteca durante los dos años que tiene de paro, no le va a servir para nada, porque cuando se le cumpla a los dos años de paro, no van a tener remordimiento ninguno para darte una pata en el culo y llarte fuera de tu casa aunque hayas forzado de lo que has dejado de comer y disfrutar para pagar la hipoteca. Y lo único que le digo a la gente es que o empiezan a movilizarse, se empiezan a organizar contra el sistema capitalista que es quien nos está explotando y quien nos está escallando la cabeza y crear empregas en sociedades limitadas laborales. Esa es la única opción que le va quedando a los trabajadores contra las grandes multinacionales. Si yo creo una empresa, una sociedad limitada laboral y me presenta una cohesión administrativa en un ayuntamiento, una multinacional no lo puede hacer más bajo que yo, porque yo simplemente con tener el salario que le tengo que pagar a mis trabajadores y lo gasto, tengo más que suficiente. Yo no tengo por qué tener un superávit ni una gran cantidad de dinero para invertir después en bolsa o en otra pobería. Muchas gracias, Juan Simón Padrón, secretario de organización del Frente Sindical Obrero de Canarias y candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirana por unidad del pueblo. Vamos a ver a ver si la gente y la gente deposita ya no su confianza. Yo lo único que le digo a la gente para las elecciones es que nos busque y si nos busca nos encuentra y si nos encuentra pues si vamos juntos de la mano podemos hacer un montón de cosas. sin embargo cada uno por su lado no y que piensen la gente que no solamente está en la palestra el Partido Socialista del PP hay muchos partidos políticos que pueden sacar a su municipio adelante que puede crear otro tipo de otro tipo de sistema. El sistema este se está derrumbando y el capitalismo quiere salvar el sistema este podrido que se está derrumbando como fuera y se va a llevar por delante a quien sea y eso es lo que tenemos que evitar que nos lleve por delante el sistema pudiéndolo cambiar. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado les recordamos que Ventana Pública se emite un programa los martes por la noche a las 9 otro programa los viernes también a las 9 de la noche y se repite en el fin de semana. Por lo demás esperamos que sigan con la programación de Canal 13. ¡Gracias!